Ya superamos los 600 corredores en lo que va en las inscripciones, estamos todavía a 10 días de arrancar con el evento. También tenemos participación internacional, hoy se anotó un segundo chico de Chile también, así que muy contento. Vamos a recordar cómo se va a realizar, es una participación virtual, cada uno en su lugar, en su lugar de origen la va a poder hacer. Claro, sí, tienen dos formas de inscripción, una es bajándose una aplicación al celular, la otra se baja en una aplicación al celular y además le llega por correo a la casa la remera y la medalla al evento. Con esta aplicación, cada uno dentro del 19 de octubre, 25 de octubre, puede realizar la carrera en donde esté, a la hora que quieran. Entonces, por ejemplo, las restricciones que tenemos acá con las salidas no afectarían esto, porque también se puede realizar en los campos, porque la aplicación es a través de un GPS. Así que, bueno, hay muchos grupos de todo el país que están participando, que lo han tomado como un gran objetivo para esta parte del año, que bueno, que no hay carreras. ¿Distancias? Tenemos 5 kilómetros, 13, 21, dos días de 13 y dos días de 21. Esos dos días que son consecutivos, en esta ocasión no van a ser consecutivos, justamente porque hay lugares que están saliendo por DNI. Entonces, damos toda la semana como para que se puedan inscribir. Bien. Hay que acostumbrarse a esta modalidad, hasta tanto se pueda volver a hacer la edición presencial. Que, por otro lado, en muchos lugares va a ser presencial, pero no aquí en Madrid, ¿no? Claro, o sea, en realidad las carreras presenciales no se sabe qué es lo que va a pasar. Si bien es una modalidad que se llama virtual, o sea, la distancia hay que cumplirla, van a salir a correr en el campo, en la ciudad, donde tengan permiso para realizar. Hay corredores que van a ir a buscar el máximo y hay otros que, bueno, van a hacerlo de forma de diversión también. Bueno.